Muy buenas a todos, que es un nuevo capital de la guía de Aion Hoy nos toca hacer una misión de resanta, vale, que se llama Fragment on Memory 2, vale, de nivel 40 Y bueno, nos da casi un Bueno, perdón, perdón, un millón no iba a decir un millón Pero nos da casi 5 millones de experiencia, vale Eso nos da 474 4.742.000 de experiencia 2500 puntos de abismo Y 100.000 de quina, vale 100.000 de dinerito, vale Así para comprar cosita, muy bien Pues nada, acabando esta Pues podremos hacer Fragment on Memory 3, vale Que nos dará unas alas Así, bueno, vamos a aprovechar para hacerla Aparte necesitamos también nivel para poder continuar Pero bueno, lo dicho Vamos a hablar con Juditio, vale Que está justamente aquí, vale En resanta, la parte trasera donde está La entrada de NTC, pues bueno, aquí Una bolica de esta, vale, así, bueno Es fácil de encontrar, sí, sí, vale Perfecto, tenemos que hablar con Néstor, vale Que está aquí en Sactu, vale, en la biblioteca de Sactu Vale, aquí está Néstor, vale, perfecto Tenemos que hablar con él Al que te teleporten a todos sitios Pues la verdad es que viene mejor que antiguamente Que era toda patita y coñazo Bueno, pues nada, vamos a ver el vídeo Un poco falso eso, que no se puede volar en Sactu No sé por qué No So my legion is already set out for Caramattis Yes, right after receiving Icaronix's report No, I'm too late Icaronix has betrayed us Get word to the captain that this is a trap ¿Dónde se fue a Icaronix? He left for Berneron Sendme a after him Ese fue el último que vi a Icarus Pensé de él a poco No sé qué pasó Bueno, pues si hemos visto un pedazo de vídeo Y bueno, nos va a pedir ahora unos objetos, ¿vale? Que bueno, esos objetos Pues bueno, uno de ellos Bueno, dos de ellos Podemos encontrarlo en el broker, ¿vale? Lo vende la gente Y uno de ellos tenemos que ir al abismo Para conseguirlo Así, bueno, desde el momento Vamos a ir al abismo, ¿vale? A Terminion Fortress Para conseguir Black Blade Stone, ¿vale? Que son tres objetos, ¿vale? Así, bueno, vamos a ir hacia el abismo Veamos dónde está el objeto Y va a volver Pues compraremos las dos cosas Ahí está, ¿vale? Así, bueno, vamos a ver Este objeto Que son los Black Spirits Estos que están arriba, ¿vale? Están por esta zona, ¿vale? Bueno, pues nada Vamos a comprar primero los objetos Ya que estamos aquí en el trade ¿Vale? Que son el Azulie Y el MP más 50 Bueno, vamos a poner MP más 50 Perdón, espacio, ¿no? Más 50 Que, bueno Necesitamos nada más que uno Que no vale tan caro ¿Vale? Y el, a ver Si borramos esto El Azulie Vale Necesitamos nada más que uno Pues perfecto Tampoco nos ha costado tanto ¿Vale? Ya tenemos dos objetos Nos faltan tres de los De los bichos estos Que más de los bichitos nada más Y bueno No son nada complicadetes Aparte la misión es de nivel 40 Y siendo ya de nivel 40 Pues tampoco sigue siendo Tan complicada, ¿vale? Así que bueno Tenemos que volar hacia arriba Que nos volaremos Por ejemplo Hasta esta fortaleza, ¿vale? Por ejemplo O a esta misma Que también nos pilla de cerca Vale Aquí no es Es por aquí El telepoto está aquí Del Tejus ¿Vale? Vamos a hablar con él Y bueno Vamos a ver Si, por ejemplo A esta misma hemos dicho Venga Bueno, pues nada Vamos a buscar los bichitos Que están en esta zona ¿Vale? Y bueno Pues nada Vamos a ver Si avanzamos Y conseguimos Los tres objetos No son complicadetes Ni nada ¿Vale? Así que bueno Vamos a bajar por aquí Y bueno Pues nada Aquí sí Puedes encontrar Un asmodia Que peguen pariza ¿Vale? Si son asmodia Pues bueno Ya sabéis Como soy O incluso el helio ¿Vale? Si hay nada más Que un asmo Y hay 50 helios Van allá por ahí Pero a muerte ¿Sabes? Porque son así Somos así Todo el mundo Son así Y bueno Pues nada Los bichos son Los que hay en la lava ¿Vale? Así que vamos a bajar aquí Vamos a pegar un golpe de lejos Para poder que venga Para que venga ¿Vale? No Porque bueno La lava quema Para que no lo sepa La vida real hay En este juego también Así que bueno Tenéis que tener cuidado En los dos lados Le damos así Le damos asa Y vale Son de nivel 40 No son complicadetes ¿Vale? Y bueno Ya vamos a estar matando Ahora primero Tenemos el primer objeto ¿Vale? Nos quedan dos Cuidadito Para que no venga Ninguna asmodia Vale Ahí están los otros dos Aquí más Vamos a matar a este mismo Por ejemplo ¿Vale? Me pillo más cerca Le damos así un golpe de lejos Viene para acá ¿Vale? Vale Le damos tuneado Entonces no ha sido para mucho Vale Venga ahí Le damos Volve a tunear Vale Perfecto Ahí Le damos otro golpe Ahí Perfecto Muy bien Venga Toma Chúpate esa Chúpate mi skill Ahí Perfecto Tenemos ya dos ¿Vale? Y nos perdería el último Vamos a ir por esta zona Vamos a quemarnos un poco ¿Vale? Porque si Quiero quemarme Me gusta quemarme Me gusta el calentico Me gusta el calor Vamos a atacarle De esta forma Vale No han venido dos Bueno pues nada Vamos a matar a los dos Aunque no nos viene Aunque no nos vale los dos Pero bueno Aunque no vale uno Vamos a hacerle Se ha apuntado la fiesta Para que Que mantenerlo Ahí Y venga El otro Los dos me van a soltar El objeto Así que bueno Pues nada Vamos a conseguirlo Vamos a ver Queda poquito ya Vamos Vale Perfecto Cogemos el objeto Cogemos el team a shark ¿Vale? Porque siempre vienen bien Y nos vamos a hablar con Diana Que Diana está ahí Exacto Vale Pues vale Vamos hacia allí Tenemos que coger Bueno voy a coger un scroll De exacto ¿Vale? Y quien no lo tenga Pues bueno Os aconsejo que compréis el scroll ¿Vale? Porque llegáis más antes Y bueno Por ejemplo Para la guía Pues me viene de lujo Porque tengo Bueno Suelo comprar en paquetito de 20 Y cuando me quedan 5 o 6 Bueno suelo comprar otra vez Y ya está ¿Vale? Así bueno Vamos a hablar con Diana entonces Que está en la parte Norte del mapa ¿Vale? Parte de arriba Y bueno Pues nada Vamos a coger Desde aquí Vamos a usar un teleport también ¿Vale? Pues venga Vamos a ello Miramos un L100 Que eso tiene que venderse muy caro Pero son enchant ¿Vale? Que no lo sepa Son enchant Vamos a coger esto Teleport A zona norte Aceptamos Y perfecto Venga Y ahora bajamos para abajo Pues está por aquí En la mano izquierda Vale Está en la mano izquierda En la parte de donde se hace la alquimia ¿Vale? En la alquimista Se está Diana Pues nada Entramos a esta casita Bueno A esta zona Vamos con ella Sí Mira que podemos pensar Gracias a alquimia Y vale Tenemos que hablar con Néstor ¿Vale? Que Néstor está Justamente en la librería Donde hemos estado hablando Al principio Ves que de momento No es complicada la misión Eso facilita Solamente por ejemplo Hay que gastar Hemos gastado más o menos Un millón Perdona 130.000 Porque bueno Es el pico del otro Y el otro del pico Bueno 130.000 Por los dos objetos Y los dos bichitos Pues nada Los tres bichitos Porque bueno Tampoco ha sido nada complicado Porque es muy fácil Y bueno Pues nada No teleportan ¿Vale? Y nada Vamos a ver Vamos a ver otro pequeño vídeo ¿Vale? 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 Yo he conseguido I was able to strike a blow Now the captain And the others Will have vanished forever In caramount Un video muy interesante, claro que si. Muy bien, bueno pues nada, voy a hablar con Néstor, que está aquí, vale, sí, 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 y vale, tenemos que reportar a Airdra, vale, Airdra está ahí, vamos a buscarla, en Sactum, a ver, he estado un poco en buscar en Sactum, vale, a ver, vale, sí, ya lo veo, ya lo veo por aquí abajo, venga, está, vale, aquí en el Luceo, Luceo, o como se llama, sí, lo que sea. Venga, vamos a bajar, vamos a coger un teleport, bajamos hasta aquí, damos a OK, y listo, ya hemos acabado así la misión, así de fácil, vale, vamos a ir por aquí, por esta zona, porque no tiene más misterio, vale, y luego la Fragment Memory 3, que es la continuación de esta, pues, bueno, es complicadita, vale, porque por ejemplo, hay gente buscando party, bueno, en el Factor Server, lo están buscando, buscan party para hacerlo, porque hay que entrar en una estancia, y bueno, un montón de cosas y cosas así, y bueno, no es, a ver, yo lo haré con personas, vale, pero, que no es complicadita, vale, no es complicadita, comparada con otras, ya que, ya tampoco son muy tochas, vale, son alguitas, vale, normales, pero que ya más adelante, pues, encontréis a las mejores, vale, sí, bueno, vamos a hablar con AID, 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 RA, AID, RA, sí, sí, vale, eh, reportar el resultado a Boreas, que dónde está Boreas, pues, está ahí, eh, proyectos HAL, que está ahí, aquí, vale, pues nada, subimos ahora hacia arriba, vale, mira, que vuelta más tonta, vamos, eh, no nos podíamos poner todos los tíos juntos, y no, tienen que hacer en el que recorramos todo el mapa, esto es lo único que, más o menos, odiaría de ION, porque te manda, hay muchas misiones que, que te dan buena experiencia, o que te dan mala, ¿sabes? Si te dan mala, ya sí que me va a fastidio, y te manda a andar, pues, un montón de sitios, por ejemplo, más adelante, pues, me mandaran a recorrerme todos los mapas, y tengo que hablar a un tío en cada mapa, y la verdad es que eso es un coñazo, y un rollazo también, así, bueno, vamos a ver, hablar con esta cosita, y damos a teleport, nos subimos arriba, ok, a la zona norte, con otra vez, estamos en la zona sur, y bueno, vale, hablamos con él, tenemos que subir hacia, eh, bueno, con el ascensor, vale, a ver si baja, hay, es a tos, es a tos, es a tos, a ver si baja esto, está subiendo o bajando, creo que está bajando, si está bajando ya, vale, perfecto, ahí lo vamos a ver ya, ahora mismo, vamos, 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 titi, titi, tin, chula el chanter, mola un montón, pero de principio pues un poco rollazo, es un poco rollazo el chanter, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, bueno pues nada, vamos a ver, eventos de chocolate, caja de chocolate y flores, vale, esto es para, no se para que vale, no se, estos son eventos que van puntos nuevos, vale, iré comentando más adelante eventos que vayan poniendo, pero en este caso pues no, porque no me he enterado, no, he pasado directamente, vale, mejor dicho, vale, hablamos con él, conseguimos todo lo que nos ha dado, y perfecto, veis, aquí tenemos el fragmento memory 3, que lo vemos en el próximo capítulo, que tengamos de esto, vale, así que bueno, nos vamos a despedir con él, y ya está, espero que os haya gustado, ha sido muy cortita, no ha sido ni nada difícil, bueno, cortita, entre mediría, no ha sido nada difícil, espero que os haya gustado, si os haya gustado, like abajo y nos vemos en el próximo capítulo de la guía de Ayo, adiós. ¡Gracias!